¿Por qué no me puedo sacarlo de mi mente? Por la culpa de que me notizó, intentaré sacarlo ¿Por qué te caes? ¿Estás loco? No estoy loco, simplemente estoy intentando sacar a ella de mi mente porque me da insomnio Deja checo quien toca porque no quiero que la veas Hola chicos, ¿Quiénes son ustedes? Hola a todos, mi nombre es Elian Y yo soy Higadoki Ok, por favor pasen Hay nuevas visitas, son el día de Higadoki ¿Acaso dijeron Higadoki? No, 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 no la dices Ahora sí, vas a pagar de lo que hiciste con Higadoki No, ¿Acaso no lo entiendes? Yo no lo tengo Deja que... Por fin se arregló la situación, ¿Ahora qué? ¿Por qué están viendo? ¿Quién eres? Soy Gaby, y apenas iba a ver a mi amigo, pero como un mono y un doqui de gorro anaranjado, me detuve Además mi amigo se fue también con ellos, yo la vi pero como él me vio, se resbaló ¿Me puedes hacer un favor? ¿Me ayudas a hacer una broma a Josué para que se perturbe? Te voy a pegar que dijiste que eres fan de Pet Ya no quiero escucharte, Gater me ¿Acaso no entienden que pelear no soluciona las cosas? No, pero esta cosa es el traidor Ay sí, eso no es lo que se ve, para que me entiendan, la paz es primero, porque les permite ser felices y no el enojo, ¿ok? Ok, ok Bueno, vamos a mi casa Ya sabemos lo que te escondes, ¿verdad? ¿Qué? Ahora, vas a sufrir las consecuencias que te doy, está tu consentida aquí Hola Josué, lamento hacer este desastre contigo, creíamos que te perturbaras pero explotaste, ¿qué pasó? Odio lo que hicieron, simplemente me quieren torturarme Escucha esto Hola Ay no, no me hagas daño Perdón por hacerte daño en tu casa, además es solo una broma Bueno, aunque no es lo que parece, sea lo mejor Bueno, y ahora porque estoy en hospital, me explote y acabo de caer del mundo Adiós, 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 adiós Adiós, 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 ad